La Cumbia De otra dimensión ¿Alien? Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Por acaso yo soy prisionera de un error? ¿Qué dirío de ti? ¿Y que tú solo me rompiste el corazón? Y no voy a llorar Cuando te vea partir trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro con la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Mónica Rezón La reina ¡Aquí no! Un amanecer Tal vez una mañana almoza volverás Porque alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Y si me dolerás Pero no hay de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando al amor que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás No refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión que me conmoverán Pero juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Voy tan lejos y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro con la triste verdad Que mi querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a pedir tu sueño de volar Aún ando más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Y te juro por Dios que no voy a llorar Te juro por Dios que no voy a llorar Y te juro por Dios que no voy a llorar Y te juro por Dios que no voy a llorar